Aristóteles Sandoval ha demostrado en estos meses que no tiene la capacidad de gobernar la capital del Estado, que su estilo de gobierno no tiene rumbo y que actúa basado en fines puramente electoreros para su raquítica aspiración a ser candidato a la gobernatura de Jalisco. Pero este actuar más que proyectarlo como un prospecto, lo ha mostrado como un gobernante indeciso, incongruente, opaco y peligrosamente relacionado con actos de corrupción. En el interior de su administración de Aristóteles Sandoval, ya se dice que el alcalde ya se quedó solo. Los regidores no votaron. Esto es lo que pasó con Gloria, ni las propias regidoras del PRI que están haciendo fuerte las votaciones. ¿El PAN percibe lo mismo de ser un alcalde que ya se quedó solo? Pues lo vimos muy acompañado en Las Vegas. ¿Pero políticamente para sacar decisiones? Mira, lo que queda claro es que el alcalde no tiene capacidad de operación política. Y esto lo vimos que no es capaz ni de convencer ni de sumar a sus propios compañeros de partido, es decir, a los alcaldes de la zona metropolitana, que decidieron ir por su cuenta con el gobernador a tratar temas que tienen que ver con movilidades humanas. Y aquí queda muy claro que al alcalde le falta operación política y le sobra soberbia para gobernar. Y también preguntarle en forma a la postura y a las acciones de parte de los regidores de Acción Nacional en Guadalajara. ¿No se ha visto un posicionamiento tan fuerte o tan directo como el que hasta ahora está haciendo el día de hoy usted? ¿Hay alguna recomendación para los regidores del cuerpo de inicio tapatío del Partido de Acción Nacional que haga un posicionamiento más fuerte en torno a lo que está ocurriendo con el gobierno de Aristóteles global? Sobre todo si les van a pedir que ya dejen la maca, ¿no? Porque pareciera que estos ocho meses, este año se ha estado en la playa y paseando en la maca, ¿no? Mira, yo como ustedes saben voy llegando a la dirigencia del partido. He estado sentando con cada uno de ellos y les he estado marcando la línea de seguimiento y de acción que marcará este comité municipal a mi cargo. Sin duda vamos a ser una oposición seria, responsable, pero muy eficaz y muy aguda para señalar todos los actos de corrupción y del mal gobierno que está teniendo el señor Aristóteles.